y que onda gamers como estan? yo soy Uli Rockstar y nuevamente compartirles un gameplay mas de Fortnite Battle Royale hoy vamos a analizar la temporada número 6 que yo hasta actualmente apenas estoy subiendo el video ya que el pase de batalla salio desde el dia jueves en la nueva actualizacion y pues yo apenas tuve los suficientes pagos para poder comprar el pase y vamos a ir al pase de batalla y comprobar lo que es el pase de batalla numero 6 y analizar lo que contiene este pase pase de batalla 6 dice desde ahora hasta el 6 de diciembre vaya son como octubre en septiembre tengo que ir a octubre noviembre dos meses son dos meses ya la tepada si te estaría iniciando hasta diciembre wow si que se salgo el tiempo bueno vamos a ver que nos trae consigue extensánicamente estos objetos valorados como el de 3500 pavos traje de calamidad traje de llama dj conificación de puntos de experiencia de partida de temporada del 50 bonificación de puntos de experiencia de partida amistosa de temporada del 10 por ciento desafíos semanales adicionales desafíos progresivos de calamidad juega para subir el nivel que pase de batalla desbloquear mas de 100 recompensas suele llevar entre 75 y 150 horas de juego lo quieres mas rapido pues puedes usar pavos para comprar niveles siempre que quieras lo bueno más otros cuatro trajes tres mascotas tres picos cuatro gestos cuatro salas delta cuatro sesiones mochileros cinco estrellas de descenso 14 grafitis dos juguetes tres pistas musicales y mil trescientos pavos y mucho más bueno vamos a proseguir a comprarlo para hacer batallas sube de nivel aunque vamos a los que nos contiene hasta alcanzar niveles 6 dos objetos desbloqueados puntos de experiencia aunque ya tenemos el primer personaje llama dj tiene la música perfecta para ir a la de fiesta parte del conjunto tocadiscos dual porque siguiente calamidad de granjera vengadora parte del conjunto llanuras lejanas ok desafíos incluye el estudio semanales desafíos calamidad ok desde como los los desafíos para obtener los suficientes trajes para calamidad que creo que son cinco trajes que hay series de calamidad otro más que creo que nos dieron dos trajes 5 niveles más porque no con los de estandarte emoticono van grafiti calamidad deja tu marca sin pavitos ya no son 100 pavos creo que son todos los que hemos desbloqueado por ahora y vamos a ponernos a él bueno antes de poner el primer personaje vamos a ir analizando lo que nos trae bien está chula este éste está llamando chulísimo vamos a ir analizando lo que nos han venido por los niveles o que tenemos primero tenemos el primer a la delta que es el pícnic planear y vendendar todo empezar parte del conjunto caperucita ok lo que estuvieron en el teaser trailer que he estado este compartido desde mi canal si no los han visto pues chequen lo es que creo que esta temática va muy enfocada a la cuestión del halloween muy enfocada esto de los personajes este cuentos de horror y todo eso esas cosas de lo que estigo del halloween porque aquí estoy viendo que está canaron a lobo a lobo que es el hombre lobo y caperucita roja y entre otras personas que volteamos ir analizando vamos a ver que tenemos una fogata un potenciador de experiencia tenemos una pantalla de carga que de carga perdón una pantalla de carga es el primero que nos van a desbloquear hasta el nivel 10 que me gusta es muy muy bonito se ve muy chingón 100 pavos la primera mascota y huesete me encantó este es el que va a querer el primerito como manera ok aquí lo que ya no hay innovado en cuestión de esta temporada es que no podemos poner lo que son este los audios de creo que en la sala no sé si él se puede poner en la sala vamos a ver que dice dale reposición y que no para el squish bueno no sabe decirles pero son audios que se van a poder implementar a la hora de estar en el menú yo creo lo que se va a poner ok un nuevo este como se llama este creo que es pantalla de foto de perfil creo no sé pico de mezclas ese ve chingo es el troco del conjunto de la llama d aquí la capa de fábula no es sólo un bosque parte del conjunto caperucita que nos habíamos pasado esto este es la el cubo que ha alzado lo que es la parte de balsa botín así analizando una caldera poción y su experiencia 200 pavitos más estelas tubo de escape no respires el humo parte del conjunto amigos de la aviación ok un grafite de luna gatuna como digo es como temática de halloween patrulla pastel patrulla de carga una nueva pantalla de carga otra pantalla de ésta a la delta pero de muerte a la delta no es tan interesante bueno tenemos este personaje galopante hija bueno tenemos otro personaje tanto raro que no creo que utilizaría demasiado partidas no sé si sea muy cómodo jugar con él pero lo intentaremos jugar bueno vamos al siguiente puntos de experiencia pantalla de carga llama dj se ve chingón es atascador otra caldera de posición y 100 pavos más hay 100 pavos más tomate chocho creo que es para lanzar no sé qué verga bueno este cami la segunda mascota que va a estar viendo acá esa no me llamó mucho la atención otro grafiti guarida alcantarilla deja tu marca o esta hecha se ve muy muy bueno para troquearte que este para troquearte parte del punto que presenta centenillo conductor lo que tenemos el primer baile gestos corredor se ve es nunca dejar de corredor que dados por experiencia patria de carga de valquiria y a la herida 100 pavos más 100 pavos más luciérnagas la delta de la de caperucita se ve muy locochón este que llama de muertos creo que aquí ya va con un poquito más metido ya lo que es de la traición de méxico que es el día de muertos ya tenemos lo que es lo primer grafiti llama de muertos se ve dos tres onda de color ecualizado experto parte del conjunto de autocasos vale este es de la llama no me equivoco tiene que ser de la llama tenemos la segunda la de esta paladín de la pradera abre camino con territorio salvaje es parte de las lejanas se ve dos tres se ve muy chingón porque vamos a la siguiente porque ya tenemos el grafiti lo que es del llama dj de ser chingón de chingón más puntos de experiencia 100 pavos más este gesto de rock y se que si me delate chingón se va a estar poniéndole el próximo este en mi marca de jugador aunque tenemos a la tercera mascota draco un amiguito de los altos vuelos ese también se ve pues incluso veo mucho mucho mejor que el camaleón pero sigo prefiriendo el perrito sino porque no más el perrito tenemos otra pantalla de carga destino puntos de experiencia fantasma tenemos el siguiente gesto es interés de acero no comentar aunque yo no iría del baño porque vamos a lo que es fábula y ese es lo que es el personaje de capacitar roja muy bien se ve muy muy bien por lo que vemos creo que en la mano trae no sé si me equivoqué creo que una cola no sé si es una cola de un animal si no me equivoco puede ser que desea de un lobo vamos a acercar un poco más ok seguimos con analizando lo que son los personajes y ahora vamos a ver que es el siguiente gráfico que es de una araña que es de trepa muros más puntos de experiencia perdón vemos la siguiente imagen para nuestro perfil el jugador que es el que es de llama de suministros si ustedes llaman de suministros es una materia de carga más es un gato negro 100 pavos más ok una canción de Halloween si se escucha si se lo voy a escuchar que me gusta esa temática de Halloween tenemos otro graffiti que es el bonito espinoso y este guau increíble que ve chingo en este a la venta de calabasis no te vamos a estar los utilizando como vayamos desbloqueando tenemos alas de crepúsculo más afiladas que conmigo aparte del conjunto aquilar de nocturno así que genial estas alas vamos lo que es murciélago sin su murciélago no estoy dulce peligiénico sin pavos más otra vez este perrito pero ahora en blanco creo que aquí era una cagarría no le dio el necesario color pero me olvidaron de más aunque es barcelo con sus dos mascotas pero bueno es un ruido de menos vamos a los siguientes la pantalla de carga de templo tomate estos trocates puntos de experiencia otra imagen de perfil de jugador fin de la partida una tumba de graffiti una llama bueno vamos con el los siguientes gestos vamos con el tercero y este chichis la nueva buena experiencia otra pantalla de carga tiburón tiburón los buzos del cojo de pack de sanguíro carnaza turismo tiburón 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 los buzos del tiburón miren nomás murciélagos hay muchísimas parte del tiburón chichis con el salado tiburón me encantó es una supervivencia de perfil jugador si vamos más tenemos lo que es el crepúsculo que wow me encantó este personaje me encantó este personaje es una vampira chichis lo que hacemos las sombras un poquito graffiti diablos ok es una experiencia nuevamente el draco pero ahora en trosa 5 pavos más tomate refinado pero por eso otra vez creo que no puede avanzar tiene una mosca ok la imagen de cargo de los cromos que sería genial plaga uuuh una larga chichis gato todo porque de todo trae este personaje ok tenemos otro grafiti poni punto de experiencia patea de carga de school trooper esencia espectral el puesto es el más allá pero no los recargas no pueden ser tan no se de tan inalgo la verdad de todo el chiste este sistema bueno vamos con la siguiente carroñera patria de carga de 100 pavos más sombra nocturna protetora comodora quiere ser lugar de punto pozo de pizza es una tomatita capa nocturna este viene con este conjunto viene con los cromos los cromos estos dos vienen con dos la capa del personaje son los el conjunto de puso de pizza los dos hace que viene viene por el conjunto de esos dos y vamos a lo siguiente que es la experiencia grafiti de cuervo pixel nuevamente otro cachorro que ahora que está en el color café que es este el tercer color 5 pavos más miramos el original de Fortnite en la primera temporada que yo recuerdo muy bien que si es la primera temporada creo de la primera y la segunda temporada yo creo que lo mató si si estuve jugando los inicios de Fortnite y las otras ocasiones es inolvidable vamos a estar poniendo los próximos bueno como vayamos bloqueando va a ser de los primeros vamos a estar poniendo a la a la a la a la sala de el juego y aquí está la parte de cara del lobo arte conceptual payaso el bótico no el siguiente tal vez vamos a estar aquí para que hay la que puntos de experiencia siempre 100 pagos más tenemos el draco que es el último color negro que de negro no se ve mucho que es más verde que negro que es lo bueno de graffiti y pues tenemos el último personaje y el único legendario que es el lobo vamos a ver lo que es es partes desbloqueables café plateado blanco negro no me gustó mucho ese se ve chingo que es el plateado blanco igual los tres y el negro obviamente supera todo bueno pues vamos a pues ir a confundir a lo que es nuestro personaje que hicieron dos personajes vamos a ver la que ahorita no alcanzamos a ver como esos diseños a ver no es el güero no aquí pues aquí cambia no ya el sombrero y las partes laterales del costado del pantalón y esas cosas que se como si aquí ya tiene como que una capita en el hombro el cinturón aquí lo que se te dice porque no se casan a ver pero es un poquito diferencia al personaje porque aquí trae como que el sombrero de barro y ah la gabardina la gabardina es lo que cambia y el último el color del de las partes blancas como que se me da un poco más y lo que más es lo que más además creo que los los cuas de los de las muñecas que se me da un poco más cambia un poquito ok sombrero aquí también el sombrero varios colores pero es el sombrero y la parte de la pierna el paliacal de cambia el color morado verde morado negro ok son varios desafíos que hay que manufletar bueno pero no como que no hay ninguno que solo es este personaje vamos a poner lo que es el personaje principal de la temporada 6 que fue la primera imagen que pusieron de la temporada este personaje en el tanto el personaje increíble vamos a poner este personaje en la espalda pues vamos a ponerle algo que quede adobo este personaje que sería su espalda que se le quede 2 3 2 2 3 2 3 4 5 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 15 16 18 15 16 15 16 16 16 17 16 16 A ver, la estrela, pues la podemos ubicar con una estrela, pero con algo brilloso y de colores que le quedaría una compañía, así que no se puede dejarle de estar. No, 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 la imagen, nos dieron una imagen de la City, la imagen de la City, y una película que nos dio la primera de los 5 niveles, que es la pista de audio, que nos ha dificultado para que vayamos destruyendo el nivel, la batalla de carga que nos dio la primera de los 5 niveles que nos dieron, para los que no tenemos el pase batalla, pero vamos a tener que dejarle este ahí. Creo que eso es todo por hoy, esto es lo que pude compartir con ustedes, lo que es el analizando lo que será para hacer la temporada número 6, pero en un próximo game de hoy chicos, espero que les haya gustado, si lo ha sido así, denle like, compartanlo, y pues comentenme que tal les ha parecido esta temporada 6, fue mejor, fue peor, o es pasable, no sé, ustedes, comentenme aquí abajo de los comentarios, estaría respondiendo y compartiendo opiniones y gustos, bueno, yo soy Viu Rockstar y nos vemos en un próximo video chicos, bye.